Hola a todos, bienvenidos a este curso de mecánica cuántica, la primera parte. Usualmente yo en la primera clase pues hago como una contextualización y unas motivaciones para estar en este curso porque le vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo durante este semestre a esta materia también para tener un poquito claro de qué va y en qué contextos pues se utiliza donde lo vamos a utilizar y pues para que quede claro un poquito también el plan de trabajo por lo menos y es por lo menos en en temas pues bien recordemos que todo esto inició a finales del siglo 19 con lo que llamaban la catástrofe ultravioleta cuál es la situación teníamos un cuerpo negro con la definición de cuerpo negro es simplemente algo que no refleja ningún tipo de radiación o sea cualquier radiación que nosotros percibamos de este objeto es porque la emite él ok no la está reflejando es radiación emitida por él mismo en forma práctica imagínense un cuerpo una caja a la que se le realiza un agujero pequeño este agujero sería el cuerpo negro cierto entonces cualquier radiación que llega el agujero entra al cuerpo lo calienta pero no vuelve a salir listo la radiación que sale del agujero simplemente porque el cuerpo se ha calentado y empieza a emitir radiación y esta radiación se empezó a medir con buena precisión y pues algo que se sabía desde el principio es que pues necesariamente tenía que describir o corresponder a una energía finita no puede ser infinita una particularidad del espectro de emisión de un cuerpo negro era que la radiación emitida para longitudes de onda grandes y pequeñas era cero ok y para eso porque también teníamos herramientas para calcular esto herramientas teóricas por un lado teníamos la teoría electromagnética de las ondas electromagnéticas que describen la radiación a partir de las ecuaciones de maxwell y teníamos también la estadística de bolsman utilizando estas herramientas entonces uno puede predecir cómo debería ser la radiación de cuerpo negro y esto es lo que hacen reillick y james donde se obtiene que una expresión que primero que todo implica una energía de radiación infinita que está completamente fuera de de explicación o de contextualización física y segundo solamente predice bien la radianza o sea el espectro de radiación de la radiación de cuerpo negro para longitudes de onda muy grandes o sea frecuencias muy pequeñas en efecto vemos que para frecuencias muy grandes son longitudes de onda muy cortas y la radianza simplemente diverge mientras que habíamos dicho que debía ser cero bien aún así uno puede intentar hacer común una aproximación empírica o sea tratar de escribir empíricamente esa forma y eso es lo que hace van con su ley de vain donde describir la radianza en términos de una constante por ahí y ahora tiene una exponencial listo esto es empírico y esa ley implica que el máximo de la radianza me va a decir cuál es la longitud de onda que más intensamente se emite el agujero del del cuerpo negro va a variar con la temperatura de manera inversa o sea entre más caliente esté el cuerpo la longitud de onda se va a desplazar la longitud de onda lambda max se va a ir desplazar hacia el hacia el cero y eso es lo que vemos cuando calentamos un cuerpo y decimos que ha llegado el al rojo incandescente amarillo e incluso el blanco y esta es la herramienta pues que se utiliza para para por ejemplo determinar cuál es la temperatura de un objeto no podría saber con qué temperatura está por ejemplo el sol uno sabe que está una temperatura de unos cinco mil y pico de la superficie solar está a unos cinco mil y pico grados centígrados gracias a esta ley bien de aquí también tenemos la ley de stefan bolsman que me dice cuánta energía emite un cuerpo un cuerpo negro a partir de la constante de stefan y es proporcional a la temperatura al cuadro pero entonces ahí vemos inmediatamente cuál es la problema que tenemos porque nuestra teoría sea la que predice la que está prediciendo la la expresión de rey le jeans está completamente escaseado y esto es lo que se llama la catástrofe de la ultravioleta porque porque precisamente no coincide para frecuencias altas lo que llamamos ultravioleta ok entonces esta era la situación a finales del siglo 19 y se consideraba que ese era prácticamente uno de los dos problemas que tenía la física clásica y que el resto ya estaba todo hecho palabras de el mismísimo lord calvin sin embargo no se sabía lo que iba a venir de estudiar esto plan que por esa época se dedicaba bastante a la termodinámica y la estadística empezó a estudiar este problema ok sin tener claro qué consecuencias iba a tener y llegó precisamente en 1900 un resultado que pues él prácticamente no comprendió pero estaba encontrando lo que se veía experimentalmente entonces en su artículo la hipótesis fundamental es la que aquí citó prácticamente lo que está diciendo es voy a suponer que la radiación tiene origen en una cantidad grandísima de osciladores ok pero que la energía de estos osciladores no está uniformemente distribuida si no la vamos a entregar de manera discreta no vamos a permitir que tengan que se le pueda entregar cualquier cualquier tipo de energía la vamos a dar de manera discreta y entonces plan ya sabía cómo obtener la radianza utilizando las reglas de la termodinámica entonces él lo que va a hacer es encontrar una relación entre la entropía de la energía energía interna del sistema ok y la energía interna del sistema va a estar descrita en términos de la energía de los osciladores individuales individuales aquí él escribe como entonces pues desarrollando metodologías generales de termodinámica encuentro una relación entre esa relación que estaba diciendo en términos de un parámetro épsilon que va a ser la energía que se le puede entregar a estos osciladores ahora si yo quiero que esto explique la ley de vin entonces necesito que esa épsilon sea una constante veces la frecuencia ¿ok? y ahí es donde entra la suposición que él está haciendo si yo quiero que toda la descripción que he dado coincida con lo experimental necesito que esa energía no sea cualquiera sino que sea proporcional a la frecuencia que le esté dando y esa constante posteriormente pues establece que es universal y entonces de las relaciones termodinámicas usuales se encuentra que uno puede integrar esta ecuación la que expresa la derivada de la entropía en términos de la energía para encontrar la energía ok pero antes habíamos dicho que la energía que no le entregaba a cada oscilador es h nu eso quiere decir que esta energía está en términos de una distribución ok y aquí es donde aparece por primera vez la distribución de Planck ustedes más adelante van a entender que es lo que se llama una de las distribuciones estadísticas cuánticas ok en particular le van a decir la distribución para bosones bien entonces si yo tengo la densidad de energía puedo determinar la radianza que es está por esta expresión y tengo una expresión particular que si se dan cuenta no es exactamente la de Bin algo que no mencioné es que la ley de Bin de hecho no es perfecta empieza a tener situaciones donde no coinciden sin embargo si ustedes cogen la de Planck y la comparan con el espectro experimental da increíblemente bien y se puede aproximar también a la de a la de Bin para frecuencias altas listo entonces si se dan cuenta aquí es donde aparece la primera hipótesis de cuantización para describir la radiación de cuerpo negro y esto lo hace el señor Max Planck bien había otra situación que estaba poniendo en aprietos la mecánica clásica y era lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico bien sucede que después del establecimiento de las ecuaciones de Maxwell había una predicción que eran las ondas electromagnéticas ahora Maxwell no alcanzó a ver la evidencia científica de estas ondas hecha por Henry Hertz Henry Hertz detecta las ondas unos años después de la muerte de Maxwell pero para sorpresa de él cuando interrumpe o sea cuando pone por ejemplo un objeto opaco un pedazo de cartón entre el emisor que era dos electrodos por los que pasaba una chispa y una antenita entre dos electrodos donde iba a saltar una chispa a la llegada de la onda electromagnética si él ponía un objeto opaco la chispa que se producía entre los electrodos receptores era menor ok eso no lo pude explicar lo que él concluye es que efectivamente la luz visible tiene un efecto tiene un efecto en facilitar la chispa que se genera en el receptor pero no lo pude explicar ahora este fenómeno quedó ahí abierto durante más de 10 años la gente lo empezó a estudiar listo y fue precisamente Lenard el primero que lo estudia con bastante precisión y él encuentra que la energía de los electrones que son emitidos ya lo estoy diciendo en términos contemporáneos porque en esa época los electrones apenas se acaba de descubrir unos años antes la energía de estos electrones que son emitidos por la llegada de la luz va a depender de la frecuencia de la onda que está llegando al material o sea si yo elimino un metal salen electrones pero la energía con la que salen depende de la frecuencia y esto es una es un acertijo en ese momento ¿por qué? porque según Maxwell y según lo que sabemos de las ondas la energía de una onda depende de su amplitud ok ok de modo que si yo quiero pensándolo en términos de onda yo esperaría que los electrones que son emitidos del material aumenten su energía si yo aumento la amplitud o sea la intensidad de la onda no su frecuencia lo que veía Leonard es que la energía dependía de la frecuencia ok y de hecho había una frecuencia límite o sea una frecuencia inferior para las cuales frecuencias menores no permitían no presentaban electrones emitidos él veía en cambio que si cambiaba la intensidad de la luz aumentaba la corriente si aumentaba la corriente en el sentido que salían más electrones ¿listo? pero su energía era independiente de la intensidad como ya dije esto es un acertijo porque según la teoría clásica la energía debería depender de la intensidad no de la frecuencia entonces para este acertijo también tenemos tenemos una hipótesis que llega a salvar la vida de los físicos y la hipótesis de Einstein en uno de sus uno de sus tres artículos del año maravilloso de Einstein aquí pongo que no sabemos si es una hipótesis de solo Einstein o también Mileva tuvo algo que ver ¿por qué? porque Mileva de hecho fue estudiante de Lennart acuérdense que Lennart fue el que lo estaba midiendo o sea ella tenía información bien detallada del fenómeno y era además muy buena matemática entonces ¿cuál es la hipótesis? Einstein le sigue el juego a Planck hasta el momento ni él se la cree de lo que está pasando él sí le sigue el juego y dice voy a suponer que así como hizo Planck la energía ahora de un rayo de luz está está cuantizada, no la voy a poder distribuir como yo quiera ¿listo? es donde él supone que la luz también se debe describir como cuantas de luz lo que ahora llamamos fotones este es su escrito en su artículo se llama sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz o sea en este artículo él estudia varios fenómenos de absorción y emisión de luz bajo esta hipótesis ¿qué es lo que él va a hacer? entonces él vuelve y trabaja desde Maxwell encontrando algunos problemas pero además coge lo que hace Planck y recupera a Maxwell o sea él quiere ver qué es lo que está pasando porque Maxwell lo hemos considerado tan bueno y de un momento a otro aparece algo donde dice que está mal ¿ok? eso es algo típico de una teoría física donde si yo encuentro algo que funcione mejor que otra cosa espero que de alguna manera pueda también describir lo que describía esa otra cosa muy bien ¿cierto? entonces Maxwell quiere saber dónde es que yo vuelvo a recuperar a Maxwell lo que él concluye es que efectivamente Planck puede escribir lo que describía Maxwell pero para que esto sea cierto entonces necesita que la densidad de energía sea grande lo mismo para la longitud de onda que era lo que veíamos con 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 Reilich veíamos que Reilich podía describir el fenómeno de la radiación del cuerpo negro solamente a longitudes de onda grande entonces entonces lo que dice Einstein es bien, mientras estemos en el rango de densidades de energía grandes y longitudes de longitudes de onda grandes o sea frecuencias bajas la situación clásica se vuelve a recuperar y estamos y nos podemos quedar en el ámbito clásico pero cuando voy a frecuencias altas o densidades de energía muy grande perdón cuando la densidad de energía es muy pequeña entonces ya no son válidos los argumentos clásicos y esperamos que falle esto es bastante interesante porque entonces ya nos da un rango donde nos está diciendo esta teoría es más general pero se reduce a lo anterior en ciertas condiciones bien, después de discutir varios fenómenos como ya dije él al final discute el fenómeno del del efecto fotoeléctrico y encuentra una relación entre la frecuencia de la onda o de la luz que llega y la energía de los fotoelectrones que llaman se encuentra que efectivamente hay una relación que es lineal como se observa experimentalmente y además por digamos una hipótesis clara y es que se necesita una energía mínima para desprender los electrones del material el potencial de contacto que se llama entonces puede describir completamente el fenómeno del efecto fotoeléctrico utilizando esta hipótesis entonces en ese punto digamos que las cosas empezaron a decantar sin embargo faltaba un dato más que haría trastabillar aún más la teoría de la radiación clásica entonces será el punto que se detecta o se establece que los efectivamente los átomos no son indivisibles sino que tiene estructura interna con el descubrimiento del electrón en 1897 ahora si los electrones están dentro del átomo los átomos son neutros entonces tiene que haber algo de carga opuesta dentro entonces J.J. Thomson lo que propone es un modelo que conocemos como el modelo de pastel donde dice a los electrones estas pepitas pues están embebidas o están embutidas en un en un en algo que tiene carga positiva y ellos tienen carga negativa ahora este modelo está muy bien pero sabemos que cualquier cualquier desplazamiento de los electrones haría que el sistema fuera completamente en estero digamos que ese ese modelo no era muy muy apetecido o muy aceptado posteriormente se encuentra que en de hecho el átomo tiene un núcleo o sea un un centro muy muy denso donde prácticamente toda la materia está concentrada muy parecido al sistema solar entonces inmediatamente lo que se propone es que se propone un modelo planetario donde el los electrones están girando alrededor del núcleo bien chévere sin embargo eso trae problemas de la teoría de Maxwell también sabemos que todas las partículas cargadas aceleradas radian ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas traen energía o sea una partícula que está girando porque tiene aceleración centrípeta está radiando energía y paulatinamente va perdiendo energía hasta que se detiene o simplemente cae hacia el cuerpo que lo está trayendo listo eso está descrito por esta la potencia de emisión del amor donde este beta es simplemente tómelo como si fuera la velocidad las el beta es la velocidad entonces beta punto va a ser la aceleración estamos viendo que hay una radiación listo indiscriminada esto quiere decir que la materia no debería ser estable los electrones en algún momento iban a colapsar hacia el núcleo y pues tiempo tienen para colapsar eso sería rapidísimo entonces la pregunta es por qué la materia es tan estable de hecho si yo voy y veo el átomo nunca está radiando si puede hacer cosas para que me emita pero emiten frecuencias bien particulares ¿sí? emiten en ciertos colores no emiten cualquier cosa entonces esto era una pregunta abierta por qué rayos los átomos existen si se dan cuenta pues es una pregunta relevante incluso para existencial digamos entonces igual que con los otros dos problemas usualmente se parte de una hipótesis de trabajo para ver si se pueden escribir los aspectos experimentales en este caso le corresponde a Niels Bohr es lo que supone es que existen ciertos estados estables o sea no todo estado va a ser estable solo existen ciertos estados estables pero que estos estados no van a poder explicarse a la manera clásica sabíamos que todos los estados de un electrón girando alrededor del núcleo van a ser inestables porque al final van a radiar energía supone que hay unos estables y que esos estados estables están caracterizados por un momento angular dado dado por un número entero veces la misma constante que aparecía en la hipótesis de Einstein y la hipótesis de Maxwell esa H llamamos H de Planck dividida por 2P a veces entonces se escribe simplemente N por H barra o la H reducida de Planck entonces los estados estables del núcleo perdón del átomo van a estar dados por los estados que cumplen un momento angular dado por un número entero H barra y estos estados estacionarios además son tales que no emiten radiación digamos que es una redundancia, son estables, no emiten radiación el electrón se va a quedar ahí sin radiar que clásicamente ya dije no se puede explicar como una partícula gira está girando alrededor del núcleo sin radiar pero esos estados de la hipótesis no radian si no radian son estables él lo que dice es solamente pueden haber transiciones entre esos estados estacionarios y eso es lo que yo observo en esos espectros de emisión o también de absorción donde el electrón o el núcleo hablemos del átomo el átomo va a pasar de un estado estacionario estable a otro estado estable y no puede estar en ninguno de los estados intermedios por eso vemos solamente ciertos tipos de de líneas de emisión dictadas por la diferencia de energía y como sabemos la luz emitida tiene una relación entre la energía de la luz y la frecuencia que emite la frecuencia correspondiente bien por esa época pues entonces la gente empieza a ver toda esta confusión y nuevamente Borch trata de hacer algo parecido a lo que hace Einstein ahora ya teniendo pues un formalismo un poco más fuerte ya se empieza a ver lo que llamamos la vieja cuántica donde se establecen ciertos criterios de cuantización aún sin ningún fundamento detrás ahora Borch lo que dice es esta teoría complementa o mejor es más vasta que la teoría clásica la teoría clásica se queda corta porque esta teoría es capaz de describir incluso lo que describe la teoría clásica cuando que son los efectos que se observa cuando estos números cuánticos por ejemplo el n que estaba poniendo arriba es muy grande entonces si el n es muy grande recuperamos lo que teníamos en la teoría clásica ¿listo? él puede explicar lo que pasa en la teoría clásica más la teoría clásica no es capaz de describir lo que pasa en el átomo por ejemplo entonces con esto él empieza a discutir y empieza a darse cuenta que puede tiene una teoría no con muchas bases pero sí mucho más poderosa que la clásica y empieza por ejemplo a escribir el átomo de hidrógeno ok y da la base para escribir prácticamente toda la tabla periódica se empieza a entender la periodicidad de la tabla o sea que metió tremendo golazo con su hipótesis que definitivamente pues le da el impulso para que en el inicio de los años 20 le den el Nobel por sus contribuciones prácticamente todas las personas que he nombrado desde Planck han ganado el premio Nobel por sus trabajos que estoy mencionando bien déjenme mencionar otros otros aspectos experimentales que demuestran que lo que estaba pasando cada vez se iba revelando en más y más sistemas el experimento de Frank y Hertz este es otro ejemplo demuestra por ejemplo que efectivamente los átomos yo no los voy a poder excitar como yo deseo recuerden que Bohr estaba diciendo que solamente existen ciertos estados estables cual es el experimento de Frank y Hertz tengo un vapor de mercurio ok y tengo un cátodo que puede emitir electrones y un ánodo que los los recoge y en medio hay una grilla con un potencial que hace que los electrones emitidos por el cátodo sean acelerados hacia la grilla y espero que lleguen a cierta a cierta con cierta energía una relación clásica de energía y voltaje bien sucede que yo empiezo a aumentar ese voltaje y efectivamente los electrones empiezan a llegar con más y más energía listo ahora yo espero que ellos interactúen con los átomos del gas de mercurio pero vemos que llega un momento donde hay una caída repentina en la energía de los átomos de los electrones que llegan a la grilla listo después de que paso esa energía de voltaje nuevamente los electrones repentinamente recuperan la energía con la que deberían haber llegado si no colisionaran con los como si no colisionaran con los átomos del gas de mercurio pero llega otra vez a un cierto voltaje donde otra vez hay una caída repentina de de la energía de los electrones que llegan y así sucesivamente listo entonces ahí empieza a subir porque yo subo el voltaje pero llega un momento en que hay una caída repentina si yo aumento un poco más el voltaje y ellos vuelven a adquirir energía y como se esperaría pero otra vez llega un momento donde que aumenta el voltaje lo suficiente para ver otra caída como se interpreta esto se interpreta precisamente como el hecho que cuando la energía del electro de los electrones que están dentro del del gas de mercurio no es suficiente para excitar los electrones ellos simplemente están teniendo colisiones elásticas están teniendo colisiones elásticas de tal manera que no pierden energía y llegan al final de su carrera con la energía que uno espera porque es elástica la colisión no pierden energía pero cuando llegan al punto donde pueden excitar al átomo entonces la colisión se vuelve inelástica le ceden energía a los átomos de mercurio y ellos van a llegar con una energía inferior listo pero se da eso se da solamente en unas energías muy precisas si ahora los electrones tienen energías mayores ya no la colisión vuelve a ser elástica y otra vez van a llegar con una energía como se esperaría como si en el caso en que la colisión fuera completamente elástico o sea lo que se está revelando aquí es que efectivamente los átomos tienen estados estables bien definidos para los cuales en los cuales se puede excitar bien un experimento un poco más más viejo de la década de los 20 es el experimento de compton es un artículo donde son otras épocas donde una persona donde hace el experimento y además hace la descripción teórica eso ya no sucede acá ahora son equipos de trabajo grandísimos usualmente requiere un equipo de tóricos un equipo de experimentalistas para hacerlo ¿qué es lo que hace compton? entonces compton lo que hace es coge rayos x y los manda contra cierto material que tiene electrones relativamente libres digamos listo bueno cuando digo libres es porque efectivamente la energía de la luz es lo suficientemente alta para considerar que la energía de ligadura de los electrones al átomo es despreciable entonces simplemente el análisis que hace compton es suponer que los electrones dentro del material son libres por ejemplo coge el grafito que es un material conductor entonces el coge y analiza sabe la energía de los fotones que llegan y analiza la energía de los fotones que salen ok y la puede analizar con base al ángulo de dispersión para el análisis pues él utiliza la hipótesis de de Einstein que la energía depende de h veces la frecuencia ahora él supone que estos fotones interactúan uno a uno con los electrones y entonces en una colisión de dos cuerpos se hace el análisis y se encuentra que hay una dependencia de la longitud de onda del fotón que sale con el ángulo ok este ángulo teta entonces entra un fotón con la longitud de onda lambda sale un fotón con la longitud de onda lambda prima y lambda prima está relacionada con la longitud de onda inicial a través del coseno de teta bien hay un factor aquí que es h sobre la masa del electrón bcc es lo que se conoce como la longitud de onda de Compton el hecho es que tengo una predicción teórica bien fuerte sobre cuál es la longitud de onda final de los fotones y puedo irla a chequear experimentalmente y eso es lo que él hace y encuentra efectivamente una coincidencia entre los datos experimentales y los datos teóricos o sea simplemente él está corroborando que la teoría de la luz corpuscular de fotones es correcta hay una observación más que digamos que da un giro de algo que ya se empezaba a entender o se empezaba a a hipotizar digamos hacer la hipótesis entonces este experimento es imaginemos que cogemos rayos beta o sea electrones listo ya para esa época se sabía que era eso que llamábamos rayos era en realidad un montón de electrones listo y entonces Davison y Gramer lo que hacen es coger rayos beta electrones y los tiran contra un material cristalino listo y empiezan a detectar los electrones que salen listo entonces tiran electrones y estos electrones empiezan a rebotar en distintas direcciones y ya empiezan a detectar electrones en función del ángulo respecto a la posición donde ellos le están lanzando listo tiene un detector que se puede mover con el ángulo teta y pueden detectar eso es lo que se observa es que estos electrones tienen direcciones bien definidas donde quieren listo no se emiten para cualquier lado tienen direcciones bien definidas donde se presenta gran cantidad de electrones direcciones donde no hay electrones direcciones donde hay gran cantidad un experimento similar es el que hace Thomson en la misma época y es coger rayos beta y una partícula una película perdón muy delgada entonces en esta ocasión ya los electrones no van a rebotar sino simplemente van a ser dispersados van a pasar derecho que lo que observa él observa que en la placa reveladora donde me dice donde van a llegar los electrones se forman un espectro un espectro de difracción claro inmediatamente ambos fenómenos de hecho se pueden explicar si yo pienso que los electrones o sea estos rayos beta no los trabajo como partículas sino los trabajo como ondas entonces la pregunta ahí es ¿son ondas? bien de hecho en ese tiempo se empezaba a cocinar esa idea ¿listo? fíjense que con la luz íbamos en una dirección de una dirección en la otra la luz hasta finales de lo del siglo 19 era una onda luego el efecto fotoeléctrico empezamos a pensar que la luz a veces se puede pensar como una onda a veces tiene que considerarse como una partícula ¿listo? ahora es el inverso a las pepas a las partículas se les puede estar pensando a veces como ondas y eso es lo que se conoce también en general como la dualidad partícula onda entonces lo que tenemos uno de los primeros que propone esto en su tesis de doctorado es Luis de Broglie lo que supone es que a toda partícula se le tiene que asociar una onda ok ya esa onda tiene una longitud de onda particular que está dada por la misma constante de Planck dividida ahora por el momento el momento lineal de la partícula ok es interesante porque entonces ahora estamos unificando antes teníamos radiación y partículas ahora tenemos solamente la misma cosa porque tanto los electrones como los fotones van a a veces ser explicados como partícula y a veces como onda ahora Bohr se toma en serio esta esta hipótesis y entonces empieza a preguntarse si son ondas quiere decir que en general yo lo que tengo es que la partícula va a estar descrita por un paquete de onda no por una onda monocromática sino como una una superposición de muchas de ellas cierto eso que lo que garantiza garantiza que la partícula esté confinada en una en un tamaño por eso le llamamos partícula porque está confinada en un en un lugar en el espacio ese tamaño lo que llamaríamos por ejemplo el delta x el rango donde yo digo está de aquí a acá ok pero por la teoría usual de las ondas se dice se tiene que entonces para un paquete de ondas tengo que la distribución de la posición está relacionada con la distribución del momento y en general entonces voy a tener que el delta de x producto del delta de p no puede ser nunca cero ok entonces si yo tengo una onda monocromática que quiere decir tengo un delta x infinito si es simplemente una función seno la partícula no está localizada en ningún lado tengo un cambio muy bien definido cuál es la frecuencia de esa onda monocromática un solo color cierto si yo empiezo a definir más la posición de la onda que implica superponer más ondas entonces yo empiezo a perder la certidumbre de cuál es la frecuencia o el momento de la partícula aquí empieza a darse la gente empieza a encontrar cosas que más adelante vamos a tratar de explicar de otra manera pero aquí se empieza a dar sabor a lo que conocemos como el principio de incertidumbre listo entonces yo no voy a poder confinar completamente una partícula en una posición muy pequeña y simultáneamente decir que su momento está completamente determinado bien entonces déjenme ir cerrando con un resumen listo entonces déjenme hacer un par vamos a hacer un paralelo hay en este momento sabemos inicios del siglo 20 tenemos dos revoluciones una es la revolución de la mecánica cuántica y otra revolución de la relatividad especial ahora en cierta manera la relatividad es una teoría mucho más intuitiva entonces déjenme hacer el paralelo para que entendamos qué es lo que está sucediendo entonces la relatividad especial tiene un valor de referencia cuál va a ser ese valor de referencia la velocidad de la luz listo 300 mil kilómetros por segundo ok ese va a ser nuestra constante fundamental que me va a decir cuándo nos conviene utilizar relatividad especial o cuándo no listo sabemos que la relatividad general es la relatividad especial perdón es mucho más vasta que la teoría de Newton o sea la puedo utilizar cuando yo quiera sí sin embargo pues uno no utiliza relatividad especial para hacer problemas usuales ya vamos a ver voy a ser más explícito ahorita con un ejemplo esto que implica que la relatividad se reduce a la teoría clásica de Newton en cierto en ciertos casos en ciertos regímenes el régimen en este caso va a ser cuando las velocidades son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz entonces la descripción clásica es muy buena otra forma de decirlo es que la mecánica clásica de Newton se recupera cuando simplemente se toma la velocidad de la luz a infinito ok entonces el paralelo con la mecánica cuántica sería tenemos una cantidad de referencia que ha venido apareciendo en todos los fenómenos que venimos describiendo es la constante de Planck ahora esta señora es increíblemente chiquita, pequeña ok del orden de 10 a la menos 34 joules por segundo o sea tiene unidades de momento angular o acción ¿listo? entonces hacemos lo mismo que hacemos con relatividad especial ahora comparamos cantidades con ese parámetro de referencia anteriormente pues teníamos un parámetro con unidades de velocidad entonces comparamos velocidades ahora que tenemos un parámetro con unidades de momento angular o acción pues tenemos que coger algo que tenía unidades de acción ya vamos a ver más explícita en un ejemplo entonces el principio de correspondencia me dice que la mecánica cuántica se tiene que reducir a la teoría clásica para el caso en que las variables de acción son mucho más grandes que la constante de Planck o equivalentemente cuando la constante de Planck simplemente se manda a cero veamos esto en un ejemplo entonces cojamos un balón de fútbol y pensemos que el balón de fútbol va a 10 metros por segundo ¿listo? o sea la velocidad el diámetro del balón de fútbol no voy a ser muy explícito para no demorarnos con los números pero el diámetro del balón de fútbol es del orden de 30 no sé 20 centímetros o sea tomémoslo del orden de los metros la masa la vamos a tomar del orden de los kilogramos entonces con estos datos tenemos que el momento lineal del balón de fútbol está en el orden de los 10 en unidades internacionales bien si esto es así entonces la razón entre la velocidad y la velocidad de la luz es del orden de 10 a la menos 7 ¿qué quiere decir esto? que si ustedes calculan algo utilizando la cinemática clásica de Galileo Newton la dinámica de Newton las correcciones que va a recibir esa teoría debido a efectos relativistas está en el orden de la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado que es aproximadamente 10 a la 14 en este caso ¿listo? ¿por qué al cuadrado? porque precisamente esos efectos no dependen de la dirección en que vaya la velocidad entonces tiene que haber un módulo que se le da al cuadrado o sea si ustedes calculan algo saben que ustedes están descachando con el dato real en la catorceava decimal por allá si es del orden de 1 eso con respecto a la relatividad o sea para el balón de fútbol los efectos relativistas son prácticamente despreciables no hay ningún aparato que me vaya a medir esas correcciones para un balón de fútbol por eso simplemente hacemos mecánica Newtoniana pasemos ahora a las posibles correcciones cuánticas dijimos que necesitábamos algo que tuviera unidades de acción o momento angular entonces ¿cuál sería el momento angular? es simplemente coger el momento lineal del balón y multiplicarlo por una distancia particular o especial del sistema en este caso sería el diámetro escogiendo los datos tenemos que el momento angular es del orden de los 10 joules por segundo ¿listo? con lo que habíamos dicho antes entonces las correcciones cuánticas van a venir siendo del orden de h sobre l o sea 10 a la menos 34 ¿listo? si habíamos dicho que las correcciones relativistas que venían como en la catorceava decimal son irrelevantes para el balón las correcciones cuánticas que van a estar como en la 34ava cifra significativa entonces son incluso más despreciables o sea la mecánica cuántica es completamente irrelevante para el balón de fútbol ahora ustedes me podrían decir ah vale pero eso fue porque cogemos una velocidad grande ¿qué pasa si lo cogemos quieto? bien, si está quieto el balón no quiere decir que sus moléculas estén quietas sabemos que al tener cierta temperatura las moléculas están vibrando para saber más o menos con qué velocidad se está moviendo podemos utilizar la relación entre energía cinética y energía térmica ok con la constante de Boltzmann y tomemos el balón a temperatura ambiente ¿listo? temperatura ambiente pues son 200 y pico 270 y pico kelvin nosotros vamos a tomar simplemente 100 para hacer el cálculo rápido no va a ser irrelevante de hecho entre más pequeña sea la temperatura más pequeña va a ser la velocidad entonces si toma una temperatura de 100 kelvin tenemos que la velocidad de las moléculas es más o menos del orden de 10 a la menos 11 metros sobre segundo si hacemos el análisis anterior entonces con esta velocidad nueva ya no es 10 metros sino 10 a la menos 11 entonces tenemos que las correcciones cuánticas empiezan a ser del orden de 10 a la menos 23 todavía son más pequeñas que las relativistas ¿cierto? o sea nunca voy a utilizar la mecánica cuántica para predecir el movimiento de un balón de fútbol ni la y tampoco la relativa pero la mecánica cuántica en general es mucho más fácil de despreciar ¿qué pasa con un electrón? entonces pensemos el átomo un electrón en el átomo hidrógeno ahora este electrón está aproximadamente a una distancia de el radio de Bohr a 0 que es 10 a la menos 11 metros ok la energía de este electrón es la energía de enlace más o menos que va a estar dada por 10 a la menos 18 julios ok y esta yo la voy a relacionar con la energía cinética ok y sabemos la masa del electrón que es a la menos 31 kilogramos y ahí entonces podemos extraer la velocidad bien fíjense que en este caso entonces la razón entre la velocidad y la velocidad de la luz es 10 a la menos 2 o sea las correcciones relativistas empiezan a entrar en la cuarta cifra significativa o sea casi casi que el átomo hidrógeno empieza a ser un sistema relativista ya a la cuarta cifra decimal en la cuarta cifra significativa ya empiezan a haber aparatos que detectan esa variación entre la teoría sin relatividad y con relatividad ¿qué pasa con la mecánica cuántica ahí? entonces el momento el momento lineal le pongo aquí un signo de interrogación es porque en principio estamos suponiendo que la expresión para el momento lineal es la clásica simplemente la masa por la velocidad es 10 a la menos 24 ok ¿qué me va a dar entonces con el radio de Bohr? que sería la órbita un momento angular de 10 a la menos 35 entonces las correcciones ahora son en el orden de 10 que me está diciendo esto que efectivamente entonces las correcciones cuánticas son tan grandes como lo que yo esperaría clásicamente o sea no puedo confiar para nada en una descripción clásica del átomo de hidrógeno ok entonces ¿qué hemos explorado? hemos explorado una serie de hipótesis que al parecer de manera axiomática que al parecer se aplican en sistemas en sistemas microscópicos pero primero que todo no sabemos si eso eso que estamos encontrando es todo parece que simplemente estamos viendo la cola del elefante debajo del de la alfombra y si tendríamos algo que explicara que esas hipótesis hasta ahora estas hipótesis son completamente pues salidas de la manga, digamos, tratando de explicar las observaciones experimentales entonces lo que vamos a hacer es ya hemos dado una motivación para nuestra mecánica cuántica clásica ¿cierto? tenemos ciertas herramientas y esas hipótesis podemos predecir algunas cosas pero no tenemos todavía claridad sobre ¿por qué? ¿de a dónde sale esto? ¿listo? no les puedo garantizar que al final del curso tengamos una claridad completa ¿ok? con la cuántica todavía hay cosas que se dejan como como axiomáticas pero si vamos a ver que tenemos cierta cierto poder para tratar de explicar por qué estas reglas de la mecánica cuántica clásica se deben cumplir ¿ok? entonces vamos a dejar por aquí hasta ahora la siguiente parte de esta primera exposición entonces vamos a explorar un poquito más el desarrollo de la mecánica cuántica que vamos a explorar en este curso muy pronto entonces vamos a probar un poco sobre el Swinosh las actitudes que están imed Emperor